Hay armas para todo tipo de tareas y en este canal lo sabemos bien, pero las armas de fuego subacuáticas o submarinas son increíblemente interesantes por todos los elementos que tienen en su contra para funcionar correctamente y por lo escasas que son en todo el mundo. Los principales desafíos en la producción de un arma submarina viable era cómo diseñar un proyectil que pudiera dispararse con precisión sin que la presión del agua influyera significativamente en la trayectoria del proyectil. Debes saber que el agua es alrededor de 784 veces más densa que el aire. Una vez que se sumerge el arma en el agua, el cañón se llena casi inmediatamente y toda esa agua tiene que ser empujada fuera del cañón por la bala y ahí entra el problema. Incluso un episodio del popular programa de televisión Cazadores de Mitos demostró cómo las robustas balas de un rifle de francotirador calibre 50 no pueden viajar a más de unos pocos metros bajo el agua antes de que pierdan su poder y se hundan. Una bala de 9 milímetros no alcanzará más de un metro y las pruebas han demostrado que el rifle automático Kalashnikov tiene un alcance bajo el agua de tan solo unos 2 metros. Las armas de fuego submarinas se desarrollaron por primera vez en la década de 1960 durante la Guerra Fría como una forma de armar a los hombres rana o buzos de combate. Desde entonces y hasta la actualidad han sido útiles para ciertas operaciones especiales como la neutralización de buzos enemigos, operaciones de abordaje, búsqueda y captura, operaciones de intercepción marítima, operaciones de abordaje en plataformas de gas y petróleo, neutralización de lanchas rápidas, operaciones antitorpedos y ciertas operaciones de contrapiratería. Ponte cómodo y prepárate para conocer 7 increíbles armas de fuego subacuáticas. La SPP-1 fue una pistola submarina desarrollada durante la Guerra Fría en algún momento de 1969 o 1970 por Vladimir Simonov y fue aprobada para su uso por hombres rana en el año 1971. Tiene 4 cañones y la capacidad de recargar rápidamente. La SPP-1 se convirtió en el arma de emboscada perfecta para los buzos de combate que vigilaban los buques de guerra o los submarinos rusos. Dispara 4 dardos a un alcance de entre 15 y 20 metros bajo el agua, dependiendo la profundidad. La bala de la pistola SPP-1 tiene una forma hidrodinámica que da como resultado una larga aguja de 4.5 milímetros de diámetro. Una vez que un dardo de su munición es disparado del arma, se mantiene estabilizado por la cavitación, la cual forma una burbuja alrededor del dardo mientras su punta planada se mueve a través del agua. La SPP-1 puede penetrar en el traje con poliuretano de un buzo enemigo y protegido por vidrio orgánico de hasta 5 milímetros de espesor, aunque también se utiliza para derribar objetivos subacuáticos como peces depredadores. La SPP-1M todavía fue utilizada por las fuerzas especiales de la marina rusa hasta 2011. El gobierno de Estados Unidos comenzó a construir sus primeras armas subacuáticas con la pistola MK-1 durante la Guerra Fría como parte de un proyecto llamado TDP-3801. Esta arma de defensa submarina como la Katalogan era una pistola de seis balas con cañones separados como la SPP-1 soviética. Funcionaba de manera similar a la pistola rusa pero tenía menor alcance, alcanzando solo 10 metros bajo el agua a una profundidad de 18 metros. Siempre se consideró como un arma especial para los SEALs y los equipos de demolición submarina, sin embargo la MK-1 no era mucho de su agrado. La munición única es lo que realmente distingue al arma. La pistola disparaba dardos de tungsteno de unos 10 centímetros y según los que la dispararon era un arma extremadamente silenciosa tanto en la superficie como bajo el agua. El Comando de Historia y Patrimonio Naval del Astillero Naval tiene una MK-1 con municiones en su colección. En la década de 1970, Heckler & Koch diseñó el HKP-11 para reemplazar a las ineficaces pistolas MK-1 estadounidenses. La HKP-11 es una pistola que ha sido exportada a varios países para ser usada por fuerzas especiales como los SEALs estadounidenses, el SBS británico, el Combsubin italiano, los Kampfschweemers alemanes y los principales equipos de buzos de combate de Israel. La HKP-11 puede disparar 5 balas con un alcance de 15 metros bajo el agua, sin embargo una gran desventaja es que el arma debe ser enviada a su fabricante para ser recargada, ya que los cañones son protegidos del agua salada por diafragmas muy finos, los cuales son destruidos en el momento del disparo. Cada proyectil es disparado por la acción de dos baterías de 9 voltios almacenadas en un contenedor sellado en la empuñadura de la pistola. La P-11 y su munición es algo más voluminosa que sus homólogos soviéticos, pero por otro lado la P-11 tiene mayor capacidad de munición y un mayor calibre, cosa que probablemente da como resultado una mejor letalidad. Se han entregado unas 100 unidades de la HKP-11 a miembros de las fuerzas de operaciones especiales de los Estados Unidos. La creciente amenaza de ataques de buzos en las bases navales rusas durante la Guerra Fría hizo que se desarrollaran varias técnicas y estrategias anti-hombres rana. Parte de estas medidas fue enviar a otros hombres rana de guardia para detener a los atacantes. Al principio estos estaban armados solo con cuchillos y rifles tipo AK, por lo que la Unión Soviética tenía la obligación de desarrollar un arma para estas misiones submarinas tan específicas. El fusil de asalto submarino APS, que son las siglas de Aptomat Potpotni Specialni, es un arma de fuego submarina diseñada por la Unión Soviética a principios de los 70's. El APS dispara un proyectil o flechete de acero de 5.45 por 39 milímetros especialmente diseñado para esta arma. Su cargador tiene capacidad para 26 de estas municiones. A una profundidad de 5 metros se considera que el rifle APS tiene un alcance efectivo de 30 metros que disminuye a 11 metros a una profundidad de 40 metros. Puede disparar hasta 600 rondas por minuto. Sin embargo, al igual que la SPP y el MK1, el APS tiene un cañón de animaliza, lo que lo hace altamente efectivo bajo el agua pero casi inútil en la superficie. El APS es más potente que una pistola como la SPP-1 pero es más voluminoso y tarda más en apuntar, sobre todo al balancear su cañón largo y su gran cargador plano lateralmente a través del agua, lo cual es algo por lo que los operadores submarinos rusos no le tienen tanto aprecio alarma. Fuera del agua el APS puede disparar pero su alcance efectivo no excede los 50 metros. Por lo tanto, los operadores rusos en su mayoría llevaban una pistola SPP-1 para la autodefensa bajo el agua y una K-74 para luchar en tierra, lo cual era otra desventaja. Como dijimos anteriormente, el problema con el APS es que el operador debía llevar también otras armas convencionales para continuar operando desde tierra. Pero en 1991 el Instituto de Ingeniería de Artillería de Tula de Rusia resolvió el problema creando el rifle ASMDT, también apodado como León Marino. Para lograr esta dualidad, el arma estaba equipada con un cargador largo y un cargador deslizante. Cuando el seguro se colocaba en la parte trasera, el rifle podía aceptar el cargador submarino APS, pero cuando el seguro se movía al centro, el rifle podía aceptar un cargador de AK-74. Los accesorios adicionales incluían varios tipos de miras ópticas y nocturnas, así como luces tácticas, un lanzagranadas GP-25, una bayoneta o un supresor. El QVS-06 fue revelado por China en 2006 y algunas fuentes indican que son utilizados por los comandos Xiao Long, que esencialmente realizan misiones de infiltración marina, búsqueda en selva y contra terror urbano. El QVS-06 es similar al diseño del APS ruso, pero dispara un cartucho ligeramente más grande de 5.8 milímetros. Se puede identificar por su supresor de flash, su cargador de fondo plano y su empuñadura delantera. Utiliza cargadores de plástico desmontables, cada uno con una capacidad de 25 municiones. Su velocidad cíclica de disparo es de alrededor de 600 rondas por minuto. El QVS-06 es un arma de fuego selectivo que funciona con gas. Este rifle de asalto puede disparar en superficie o por debajo del agua. El arma es muy silenciosa y efectiva, aunque su eficiencia y velocidad de disparo se reduce gradualmente a medida que aumenta la profundidad. Por tanto, a una profundidad de 5 metros su alcance efectivo es de unos 30 metros y a una profundidad de 20 metros su alcance efectivo se reduce a unos 20 metros. Aún así, siguen siendo muy buenas distancias respecto a otras armas subacuáticas. El ADS se desarrolló para resolver el problema de que los buzos de combate Spetsnaz necesitaban armas separadas para luchar bajo el agua y en tierra firme, lo que significaba que había que llevar dos o más armas en una sola misión. El ADS se describe como un rifle de asalto de dos medios. Puede disparar a 500 metros en el aire y a 25 metros bajo el agua a una profundidad de 30 metros. El concepto y el diseño general del rifle de asalto ADS fue realizado por Vasilik Griasev y se basó en el rifle tipo Bullpop A91M que había sido diseñado en los años 90. Su principal innovación es el uso de munición de 5.45 por 39 milímetros para ambos dominios, lo que hace que el diseño general sea más simple, compacto y puede ser equipado con supresores y lanzagranadas. El ADS puede infringir graves daños a mini submarinos enemigos y embarcaciones ligeras de todo tipo. Por tanto, es un arma ideal para misiones de sabotaje. Expertos señalan que la ciencia de la burbuja creada alrededor de las balas ADS se basa probablemente en la misma tecnología del torpedo Shkval de diseño soviético. La burbuja de gas que rodea la munición del ADS causa un tipo similar de supercavitación, protegiendo así la bala de la fricción que normalmente frena los proyectiles submarinos. Los desarrolladores creen que su efectividad y precisión son comparables, si no mayores, que las del legendario AK-47. El ADS fue sometido a extensas pruebas de campo por unidades no reveladas de las Fuerzas Especiales de la Marina Rusa y las Fuerzas Armadas Rusas recibieron el primer lote de rifles de asalto anfibio ADS en diciembre de 2019. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Visita la página oficial de Armapedia en www.armapedia.com. Sígueme en Facebook e Instagram donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día. ¡Gracias!